Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. A ver qué dice Mateo 15, 14, un ratito vamos a leer ese pasaje. Dice, dejadlo, son ciegos guía de ciegos y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿A quién se refería esto? Se refería a los fariseos. Los fariseos eran ciegos a la palabra de Dios, aunque lo conocían intelectualmente, pero no entendían el espíritu de la palabra. Y también crearon dogmas cada vez más pesado para el pueblo, al punto tal que ya tenía más el mandamiento de los hombres que el mandamiento de Dios. Tradiciones que metieron en las sinagogas que no tenían nada que ver con lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces estos hombres eran ciegos espirituales que fungían de líderes espirituales. Era el liderazgo oficial de aquellos tiempos, no era una sectita y por ahí nomás, sino que era el liderazgo oficial. Los fariseos eran el liderazgo oficial con los saduceos. Y el Señor dijo a sus discípulos, déjenle a estos ciegos, que guíen a otros ciegos que terminarán cayendo al pozo. ¿Qué significa esto, gente? Cuando una persona predica la palabra como yo, por ejemplo, tengo el atrevimiento de predicar la palabra de Dios por la Biblia, dice en Santiago 3, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. De seguro yo seré juzgado más duramente que ustedes el día del juicio. Y Dios mirará mi vida de una manera mucho más especial que la de ustedes. Porque yo estoy fungiendo de un guía espiritual. Y si yo estoy enseñando mentiras o engaños, le estoy guiando a mucha gente a la mentira y al engaño. Para mí eso es una carga. Yo no era un comerciante próspero que un día dije, me aburrí de vender championes, voy a nacer ahora pastor, como algunos creen. No. Fue una carga como Pablo dijo. Dice, Dios me impuso esa carga. Hay de mí si no lo hago, dijo Pablo. Es algo que solamente aquellos que han sido llamados al ministerio pueden entender. El dejar una vida cómoda, próspera, porque tenía una vida muy próspera, tranquila, para venir a predicar la palabra, a estar con la gente, a escuchar sus problemas. En un año de pastor me fui en más velatorio de hospitales que en toda mi vida anteriormente, en 39 años, perdón, en 29 años. Y estar expuesto y que hasta en el más mínimo detalle la gente te mire, no es, por lo menos a mí no es una vida que me agrada vivir. Pero Dios me bendijo, Dios me equipó, Dios me preparó. Y la Biblia dice que cuando sirvamos a Dios tenemos que hacerlo con alegría. Así que no estoy mal ni arrepentido por lo que estoy haciendo. Pero admito que de tiempo en tiempo tengo mucha carga por realmente saber si estoy caminando en la verdad y si estoy enseñando la verdad. El problema es cuando uno cree que ya sabe todo. Cuando uno cree que sabe todo ya no se le puede enseñar más nada. Yo creo que si de alguna manera Dios todavía va a tener misericordia en mí es que Él sabe en mi corazón que yo estoy dispuesto a cambiar cosas a la medida que Él me muestre para poder hacer las cosas como Él realmente quiere que se hagan. De seguro no somos perfectos. El problema es si yo dijese somos perfectos. De seguro hay cosas que vamos a ir aprendiendo y no nos quitará nada espiritual el día de mañana a reconocer si en algo hemos fallado y tenemos que rectificar rumbo como pastores o como iglesia. El hecho hermanos que el liderazgo oficial entre comillas de la iglesia en aquella época pero no era la iglesia, era la sinagoga era justamente el liderazgo más corrupto y perverso que había. Por alguna razón creemos que los que parecen buenos son los buenos y los que parecen malos son los malos. Por lo general lo que está, el status quo puso como lo bueno eso es lo bueno aunque es corrupto. Eso puede ser en la religión, eso puede ser en la política, eso puede ser en muchas áreas de la vida. Parece que el bueno, parece que tiene la verdad como institución, como persona pero al final Dios dice son ciegos y los que le siguen no son otros ciegos y ambos caerán en el hoyo. Ahora ustedes dirán y como yo puedo saber si soy ciego o no sencillo en el contexto que Dios habla dice miren que dice la Biblia miren que ustedes están viviendo y tomen una decisión y vamos a ir entendiendo esto a medida que estemos predicando Satanás ha cambiado la imagen de Dios en el hombre Dios tuvo un código original Él dijo hagamos al hombre a su imagen y semejanza cuando Dios hizo esto puso en el hombre la capacidad de relacionarse con Él puso en Él el potencial de la eternidad puso en Él la voluntad soberana y el libre albedrío esto es la habilidad de escoger su dirección en Adán y Eva puso en Él una mente para pensar puso en Él emociones para sentir todo aquello y solamente aquello que traería beneficio a su vida todo aquello que le serían de provecho para el mismo y todo aquello que le ayudaría a cumplir con el propósito por el cual fue creado así no equipó Dios y todo esto traería gozo al corazón tanto del hombre como de Dios cuando se logra este propósito hay gozo la razón por la cual Dios nos creó es para su gloria pero también para gozarse nosotros y a nosotros nos creó para gozarnos en Él y para su gloria no porque Él nos necesite y para que una vez creado el hombre el ser humano hombre y mujer alcance plenitud en Él esto fue el plano original de Dios con la caída del hombre entró el pecado con esta caída el potencial del hombre quedó no intacto pero sí muy fuerte la capacidad de crear de inventar de razonar quedó aunque dañado todavía con un potencial muy grande empañado por el pecado y se volvió egocéntrico en vez de ser Dios céntrico aquí es donde Satanás se aprovecha del hombre para manipular y chantajear utilizando sus pensamientos y sus sentimientos egocéntricos eso no hay duda somos egocéntricos y el hombre dejó de buscar el propósito de Dios para su vida y comenzó a buscar su propio propósito y las capacidades con las que Dios le ha dotado ahora lo utiliza egocéntricamente y como consecuencia el defecto se multiplica fíjense lo que dice Génesis 5.3 Génesis 5.3 dice y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Zed se acuerdan en capítulo 1 de Génesis y creó Dios al hombre a su imagen y acá dice en el 5.3 y nació Adán un hijo a su imagen pero a la de Adán a un hombre caído se multiplicó el mal el defecto el hombre crea al hombre a su propia imagen y no a la de Dios y esto produce en el hombre varias consecuencias primero un alejamiento de Dios por temor e incertidumbre fíjense el primer la primera sensación que tuvo Adán cuando pecó Dios vino y le habló Adán ¿dónde estás? y él se escondió y cuando el Señor le pregunta ¿qué le pasó? dice oí tu voz y de mí eso ocurre hasta hoy en día invítale a un amigo a que venga a la iglesia no, que está loco ¿verdad? andá a tu oficina y decís vamos a orar hoy no, y te van a mirar todo raro ¿verdad? porque estamos amistados con Dios intrínsecamente yo también era así eso sí tenía una religión sabía ser el nombre del Padre pero del lunes a sábado no me acordaba del Padre era huérfano del Padre el domingo una hora me acordaba de él ¿sí? como sólo decía hay hombres que tienen una devoción a la Virgen pero no quieren que haya ni una Virgen porque él quiere a todita la mujer y llevarla a la cama ¿ustedes entienden de lo que hablo verdad? así somos así somos y voy a hablar claro para que me entiendan bien mujeres mujeres que valoran a la Virgen pero jamás se vestirían o jamás la Virgen se vestiría como ellas se visten pesado ¿verdad? voy a alivianar un poquito más sí porque está pesadito el ambiente ¿sabes lo que pasa? cuando uno dice muchas cosas que no son verdad caen pesadas ¿verdad? o no es así o yo nomás tengo una percepción equivocada tenemos una religión pero estamos enemistados con Dios que irónico te repito porque esto va a crear un hilo de revelación en tu corazón tenemos una religión todos los seres humanos tienen una religión hasta el ateísmo es una religión en ciertos momentos una ideología es una religión religiones ¿cuántas? miles de religiones desde la grande civilización hasta las tribus más perdidas la amazona tienen un Dios pero no tienen a Dios no hay uno siquiera dice capítulo 3 romanos entonces el pecado produce un alejamiento de Dios por temor e incertidumbre a la voz de Dios pero aún así tiene una religión una pérdida de valores eternos también produce eso el pecado produce una pérdida de valores eternos o sea una miopía enfocada en este momento dejamos de pensar en la eternidad vivimos para el hoy y el vivir para el hoy produce falta sabiduría y desesperación en la toma de decisiones porque en el hoy no hay nada seguro ni duradero el resultado de apartarnos de Dios es un es una situación un estado pero pervertido por una mente ciega e insensible por la callosidad que este produjo en la mente del hombre el pecado cuando el pecado entra en nuestra vida y empieza a ser callosidad de nuestro corazón nuestra mente ahora está ciega e insensible a medida que más pecamos más insensible nos volvemos nuestro nuestro libre albedrío por decirlo de esa manera está pervertido tenemos libre albedrío pero no para elegir lo bueno o lo malo para elegir entre lo malo cuál es peor la mayoría de las decisiones que tomamos lo hacemos de un punto de vista personal y limitado y no por una mente libre del pecado con una visión clara acerca de la realidad eterna el resultado es que nunca hay un sentido propósito cumplido en el hombre una insantifacción intrínseca en todos que es lo que esta vida el deseo de Dios no sólo no se realiza sino que ni siquiera se percibe parece lo que no existe Dios porque no se le ve por ningún lado realmente este mundo está gobernado por el mal las naciones están gobernadas por políticas corruptas por hombres caídos guerras violaciones maltrato injusticia la justicia está gobernada en nuestro país y en el mundo entero por el dinero por la coima todo está corrupto un hombre cuando sale una mañana a su casa sale como el mismo venado que se va al monte a ver para pescar para tomar agua y tiene que tener un cocodrilo uno le salta un león lo le coma y su vida depende cada minuto porque en cualquier momento algo va a ocurrir o te van a robar o te van a estafar o te van a hacer una injusticia o te vas a enfermar o alguien le va a especular a tu esposa cualquier cosa va a pasar es un peligro tu hijo se puede meter en las drogas el hombre vive constante ininterrumpidamente en un estado de alerta ni cuando duerme uno ya ni duerme tres horas por día tienen insomnio toma pastillas estamos afligidos estamos enfermos a los 60 te morí un parado cardíaco y dice bueno ya vivió mucho luego ¿qué es lo que es 60 años? nada comemos mal comemos feo estamos estresados es una sociedad loca algo no funciona en una sociedad que usa un auto para llegar hasta un gimnasio y subirse en una bicicleta que no se va ni un lado el discernidor del hombre el discernidor del hombre aquello que nos causa discernir las cosas entender ha sido afectado y comienza a aceptar los valores de este siglo de esta vida como suyos propios esta es la manera en que el hombre empieza a conformarse con este siglo con esta vida sin embargo la Biblia dice en Romanos 12.2 no se conformen a este siglo sino que renueven su mente transformen su mente para entender que la voluntad de Dios la original es buena agradable y perfecta pero nuestra carne nuestro ser caído se resiste a tomar esa bendición de Dios porque como viven en mi estado con Dios aún a veces los creyentes nos negamos a aceptar la voluntad de nuestra vida y preferimos hacer nuestros propios caminos el deterioro crece y se extiende Génesis 9.6 dice el que derramar el que derramar es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre según las estadísticas he leído se calcula que más de 10 mil millones de personas en la historia han muerto en manos de otra persona prácticamente el doble de lo que hoy viven te imaginas todos los seres humanos del mundo que hay 7 mil millones más otros 3 mil que aún no existen fueron muertos por manos de otros asesinatos guerras crímenes violencia accidentes la cantidad de sangre derramada es ininterrumpida e incalculable en este mundo todos los días muerte accidentes guerras la imagen rota no se estanca en este nivel sino que crece y empeora aún más el hombre toma recién estamos en Génesis 9.6 y mira como ya estamos el hombre toma algo malo y tiene una rara capacidad y ustedes van a saber esto toma algo malo y la vuelve peor uno dice peor no puede hacer hace peor más al fondo no puede llegar cada más profundo uno dice hasta dónde va a llegar y te sorprende el hombre toma algo malo lo hace peor porque la imagen original ya está destruida Génesis 4.16 dice salió salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enot al oriente del Edén esto es después de haber matado a su hermano y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo de Enoc y a Enoc le nació Irat e Irat engendró a Mejujael y Mejujael engendró a Metuzael y Metuzael engendró a Lamec y fíjense este personaje Lamec marcó un hito en la historia miren y Lamec tomó para sí dos mujeres si esto la Biblia habla quiere decir que hasta ese momento a nadie todavía se le había ocurrido tener dos mujeres porque era Adán y Eva Caín a su mujer le nacieron sus descendientes y porque era así todo bueno desde Adán y Eva un hombre una mujer perfecto pero un día Lamec se despertó se despertó y dijo quiero tener dos mujeres pero lo increíble no es que un hombre quiera tener dos mujeres lo increíble es que dos mujeres estaban dispuestas a tener un hombre como hoy ocurre yo soy la catedral ella es la capilla en vez de prenderle uno para que aprenda a valorarte en fin ese es otro tema no me voy a meter ahora que no me venga un marido adultero a decir ahora por tu culpa mi esposa me chonó yo no le fui infiel a tu esposa vos le fuiste infiel eso me ocurrió una vez un hombre vino a atropellar acá porque yo dije que no podemos soportar eso y su esposa fue y le chutó y vino y decime que yo soy lupable y yo le dije yo no me acuesto con diez mujeres como vos papá yo no soy tu esposa si vos no le es infiel espectacular tu esposa te iba a amar mal te imaginas aquí vino a decirme eso por tu culpa abajo pero que cara dura no se que paso de el pero que Dios haya tenido misericordia en su vida y dice el nombre de la una fue Ada y el de la otra fue Sila y ahí continúa el tema tenemos el relato en la MED el descendiente Caín que no solo mata a una persona eso después lo vamos a leer en venganza sino que también quiere una recompensa por ese acto Caín se arrepintió Caín se afligió y fue castigado este ya mata y dice hice bien hice bien hoy en día hay hombres que quitan la cabeza de otros hombres en nombre de su Dios con un cuchillo sin filo y lo hace en nombre de su Dios y hay tantos dioses ¿cuál es el verdadero? se pregunta la gente si es que lo hay y creemos todavía que todas las religiones son iguales y todas te llevan a Dios la imagen corrompida del hombre no solo se duplica sino que ya se multiplica una cosa es decir 2 más 2 4 4 más 2 6 6 más 2 8 otra cosa es decir 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 por 16 y ahí vamos fíjense lo que dice Génesis 6 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia versículo anterior dice que el hombre pensaba de continuo solamente el mal no pastor no está exagerando 6 5 dice eso no puede ser que todo el día solamente lo malo pensemos te aseguro que es así el hombre como cuerpo corporativo solamente lo malo cranea todo el día estamos conspirando viendo como embromarle la vida al prójimo como engañarle a nuestros padres a nuestros cónyuges a nuestros jefes a nuestros empleados como entretenernos a costas del dolor ajeno no nos importa el entretenimiento cuan corrupto sea la música está corrompida el arte corrompido en todas sus áreas la televisión las películas los largometrajes todo todo está inundado de perversión todo de daño de dolor los negocios y cuando Dios ve lo que el hombre está haciendo con su propia imagen la del hombre la de endulzar al hombre mismo es cuando dice no te hará imagen y es cuando entra éxodo 24 escuchen lo que dice la biblia éxodo 24 dice la palabra de Dios no te hará imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni la honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad la maldad cívica la idolatría de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hay muchos más versículos la imagen grabada en aquellos tiempos eran de dos tipos uno la deificación de pasiones humanas para el poder la preeminencia o la fuerza bruta y dos estas eran imágenes por lo general pornográficas para incitar la lascivia y motivar a la prostitución como forma oración en todas las culturas de la antigüedad la perversión sexual tenía una relación directa con los cultos paganos y yo conté muchas veces y voy a contar ahora interesante los romanos tenían una diosa que se llamaba se llamaba Venérea esta diosa era la diosa que protegía a los soldados en la guerra y cuando los soldados venían después de 15 6, 7 años 3 años de la guerra iban a ese templo a tener orgías con las intercesoras que eran prostitutas era tan inmundo ese lugar que hoy se conocen las enfermedades índole sexual como enfermedades venéreas el mandamiento de Dios no tenía nada que ver y quiero aclarar con prohibir la expresión artística con tallar por ejemplo una imagen así de un ave o de alguien o de quitarse una foto o pintar un retrato no tiene nada que ver con eso estaba hablando de imágenes en los cuales se endiosaba se ponía unas velas en frente o se prendía un incienso y decían este es mi Dios se arrodillan delante de esa imagen y empieza a hacer un culto a esa imagen Dios sabía que ese tipo de práctica insensibilizarían espiritualmente al hombre y su discernimiento también espiritual y el Señor quiere que usted ponga sus ojos solamente en él cuando Dios mira el efecto que está causando las imágenes van un paso más y dicen Deuteronomio 7.1 y 7.5 las destruirás cuando conquistes las tierras de tus enemigos Dios se muestra severo en este punto porque entiende que si el hombre no destruye estas imágenes las imágenes tarde o temprano lo destruirían a él el tener cero misericordia con las imágenes es tener o es ver la misericordia de Dios con el hombre porque el no tener imágenes garantiza la libertad espiritual ya que Dios lo prohibió según su palabra el hombre debe estar consciente de que las imágenes que les pueden destruir pueden tomar muchas formas no solamente una estatua vamos a hilar más fino vamos a hilar más fino ideologías hábitos personas yo conozco gente y créanme que tiene tanto apego a su líder espiritual que vos le mostras claramente la palabra que un disparate le está enseñando su líder espiritual y te dice yo lo mismo voy a quedarme acá pero disparate tremendo sectas que totalmente están en contra de la palabra de Dios verdaderas sectas perversas sectas que no no predican el evangelio no hablan de Cristo no hablan de su resurrección no hablan de la deidad de Cristo no habla del Espíritu Santo como una persona y te dice luego no quiero hablar de ese tema la idolatría es básicamente todo aquello que ocupa un lugar superior a la de Dios en nuestras vidas y el hombre Dios dice debe tener cero misericordia de cualquier imagen idolática entiéndase cualquier cosa que les vía de la mirada de Dios o esto terminará destruyendo su vida espiritual en jueces 17 y 18 es muy largo ya para leerlos todo vamos a ver no lo voy a leer ahora a un hombre resultado la idolatría que tiene una imagen autodefinida esto está interesante una imagen autodefinida este es tal santo te dice y como sabes que había fotografía en aquella época al final porque autodefinido el tallador dice la biblia en ese que él hace la imagen lo que sobró de esa imagen lo tira y lo que quedó lo adora se vende se vende una estampa a dos mil guaraní en el semáforo se hace así miles por serie vos lo compras lo pones en un lugar le pones una vela y guay del que toque eso y al que te vendió lo que le sobró seguramente remata deja por ahí a ver se traen oraciones gracias al expedito por los favores recibido y lees lo que es oración totalmente mentirosa antibíblica no tiene nada que ver con la biblia y vos le decís hermano usted cree en Dios o cree en esto creo en Dios y él cree en la biblia creo en la biblia pero vamos a leer esa oración en base a la biblia no, 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 no dejá nomás no le vaya a tocar a mi santo entonces un ciego un ciego que tomó la decisión de ser ciego hace un Dios a su imagen autodefinido y muy posiblemente alguien que esté en eso en este momento ya le estará cayendo muy pesado esta predica a no ser que haya apagado el televisor o estará bloqueado se anuló porque la biblia dice que Satanás pone fortalezas espirituales que lo anulan lo enceguecen pero el hablar tan claro es un acto de amor esta persona actúa así porque no conoce a Dios y no conoce a Dios porque no conoce su palabra pregúntale a esa persona si se puede decir un versículo bíblico de los 31.184 que hay así también yo que no soy abogado si viene un doctor en derecho y me dice vamos a hacer esto Emilio en un caso yo no entiendo nada vamos a hacer este movimiento vamos a hacer aquello vamos a pedir una prórroga yo no entiendo nada para eso te contraté entonces un cristiano que no conoce la biblia no va a poder saber ni siquiera defenderse y tiene que ver a alguien que le pueda explicar pero viene alguien que le quiere explicar y te dice no deja nomás porque yo ya esto así soy yo desde hace mucho tiempo es difícil hermano es duro pero Jesús habló esos inventan un Dios a su medida según sus conceptos humanos y si hay algo que es diametralmente opuesto a los conceptos humanos esa es la palabra de Dios justamente eso escribí en la nación ahora sobre el entre velatorios y fiestas se llama miren ahí en mi muro van a encontrarlo en la nación punto com la nación pi punto com donde si yo te digo hoy es sábado noche fin de semana a ver nos vamos a un velatorio o nos vamos a una farra que elegirías una fiesta pero la biblia dice andate a un velatorio totalmente al revés porque ahí encontrarás sabiduría prudencia porque ahí verás la realidad del hombre eso te hará meditar te hará reflexivo pero normalmente el hombre siempre piensa diametralmente totalmente opuesto a Dios por eso es que hacernos un Dios en nuestra imagen de seguro es un Dios que no es el bíblico hay gente que dice para mí yo creo en la reencarnación te dice le dije bueno pero la reencarnación no es bíblica la reencarnación no no la biblia lo rechaza la biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después te viene un juicio la biblia habla de la resurrección si yo soy cristiana pero yo creo en la reencarnación hace poco estuvo Mirta Legrán en almorzando con Susana Jiménez yo vi escuché vi y dijo Mirta yo soy católica y amo a la virgen pero yo creo soy muy creyente en la reencarnación dijo ella y la otra dijo yo me pregunto me imagino que si es que Mirta se va realmente a una iglesia católica algún sacerdote le tendría que decir señora Mirta usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios o cree esto o cree lo otro porque no puede ser lo uno y lo otro pero te doy un ejemplo de personas públicas pero esto es el pensamiento de la mayoría yo soy cristiano te dice pero cualquier cosa después te dice cualquier batata te mete no conocen la Biblia por eso el Pablo dijo que la palabra de la cruz para el hombre caído es locura pues contradice todos sus conceptos Micaía una persona que aparece en jueces 17-18 hace su propia imagen y lo nombra Dios esto es el ejemplo de lo que hace una religión autodefinida que ha recibido alguna revelación divina por medio de un medio privilegiado entre comillas por ejemplo creo que los mormones y perdone si hay acá un mormón evalúe lo que voy a decir supuestamente el ángel Moroni le revela cosas que jamás se reveló a nadie y eso usan como un paralelo de la Biblia si hay un mormón acá le desafío a que haga un estudio bíblico sistemático de lo que cree y a ver si puede avalar bíblicamente su fe pero ahí están creciendo yendo casa por casa engañados ciegos yo cuando llegan a mi casa le digo te voy a recibir pero te pido con una condición ¿cuál? te voy a preguntar cosas y yo me vas a responder y ya está me dicen claro entran boom decime en qué crees en esto en esto en esto y en esto bueno ahora le pregunto mi Biblia habló mostrame acá dónde está mostrame no ustedes son cristianos mostrame y por qué esto y por qué lo otro y por qué aquello disculpe señor vamos a mostrarle a nuestros líderes mañana él entiende mejor esto se vaya porque la Biblia dice que si no quiere aprender ni aún le recibáis dice la Biblia duro ni le recibas ellos deben de ser evangelizados por vos y esto aún aunque la Biblia lo prohíbe expresamente esta desobediencia puede suceder a cualquier persona a cualquier persona que ignora las escrituras por una decisión personal por qué digo por una decisión personal Biblia hay en todos lados en inglés en español en los hoteles los gedeones reparten en los semáforos en las librerías en internet ni hablemos Biblia hay de todos los colores y tamaños colegios cristianos hospitales cristianos capellanía mira si en algún lugar del mundo no pueden decir yo no tuve oportunidad de leer la Biblia en toda esta zona del mundo así que es una ignorancia autoimpuesta y la Biblia dice no tendremos excusa había un grupo en jueces 18 llamados los danitas estaban buscando una posesión de una tierra para sí mismo el buscar algo para nosotros mismos en forma egoísta nos hace vulnerable a todo tipo de confusión y es lo que el hombre hace siempre busca algo de manera egoísta por ejemplo un hombre sabe que es promiscuo sabe que es infiel sabe que no quiere cambiar y le trata de conquistar a una hermosa dama buena dama y le dice te voy a ser fiel mi amor voy a estar contigo mi amor y el hombre sabe que no va a cambiar y la engaña y la lleva al matrimonio y destruye su vida sabiendo el que jamás iba a cambiar alguien le contrata a otro y le dice vamos a hacer negocios juntos ponemos la mitad yo la otra invierte tiempo entra en su mente le convence y al final estafa siempre supo que iba a hacer eso engaña a la persona que menos tendría que engañar a uno mismo padres que dieron todo por sus hijos dinero tiempo todo el hijo tiene 18 años y el papá le dice mi hijo no te meta con esto con aquello y con lo otro no te conviene y acá están las consecuencias y le engaña al papá se le revela al papá le esconde al papá eso es una maldad perversa y las consecuencias son absolutas porque alguien que te dio su dinero su tiempo que te parió como dice mi madre no puedes tener el tupe de engañarle sabiendo que el consejo que te da es para tu propio bien la necedad es absoluta y muchos de nosotros en mayor o menor medida hemos hecho eso es por eso que necesitamos de Cristo hemos mancillado de una manera terrible nuestro ágape nuestro amor hemos sido leales con nuestros padres con nuestros cónyuges con nuestros hijos con nuestros amigos hemos hablado mal de quien más quien menos hemos mancillado su nombre hemos sido ingratos desleales y nos fungimos hombres y mujeres agradables a Dios ese es el mundo es importante que vos definas claramente la imagen de Dios en tu vida no seas que te encuentres culpable de llevar a otras personas puede ser a tu familia a otros amigos a gente que te mira y hasta una generación completa a una ceguera espiritual por tu falsedad o en este caso por mi falsedad en este primer bloque di el panorama irrefutable del hombre caído pero el Señor habla de transformarnos su imagen como redentor Jesús se hizo humano ustedes saben esto porque su muerte como hombre fue un requerimiento legal para el juicio de Dios ya lo he explicado y si alguien no entiende bien hay estudios bíblicos que ustedes pueden hacer porque Dios tuvo que hacerse hombre y morir por nuestros pecados fíjense lo que dice Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí acá dijo Jesús algo muy claro esto pueden buscar en la Biblia latinoamericana pueden buscar en la Biblia Dios habla hoy pueden buscar en la Biblia de la Nueva Jerusalén que son versiones católicas o en la NBI o en la Reina Valera en cualquier subversión que son evangélicas Jesús dijo nadie va al Padre sino por mí ¿cuánto van al Padre? aparte de Jesús Pedro dijo no hay otro nombre dado a los hombres no hay y Pablo dijo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres punto ¿sí o no? eso dice la Biblia si no me crees corroborarlo después ahora la pregunta es ¿cuántas personas pueden ser intermediarias entre el hombre y Dios? según Cristo solo él uno pero ¿cuánto intermediario tenemos hoy? elegí uno por acá cada día al año ¿qué dice la Biblia? dígame usted ahora si alguien no lo está leyendo y no me cree no le culpo léalo en su casa Juan 14 6 puede leerlo también Hebreos Hechos 4 12 o puede leer Primera Timoteo 2 5 no hay problema y hay muchos versículos más le doy alguno ¿cuántos intermediarios hay entre Dios y el hombre según la Biblia para los que creemos? ¿cuánto? uno ¿cuántos según las religiones hay? ¿te das cuenta como la Biblia dice es cristiano la persona es clarísimo puede ya mirar de punta a punta derecha a izquierda Génesis Apocalipsis desde Génesis 1 1 hasta Apocalipsis 22-21 y va a encontrar que hay un solo intermediario pero ¿qué pasa? ahí también Sharekoboil hace tanta parte y pido con respeto y educación que se refute lo que estoy diciendo bíblicamente porque muchos van a oír este mensaje Jesús tuvo que morir porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado como restaurador Jesús se hizo hombre porque su vida como hombre fue la demostración espiritual de Dios de poder poner la imagen de Dios en el hombre nuevamente Jesucristo como hombre ejemplificó que la imagen de Dios puede ser restaurada en el hombre que dice Romanos 8-29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos este verso está después del verso donde dice que todo ayuda bien a los que amamos al Señor uno de los propósitos del sufrimiento es humillarnos para depender más de Dios y no de nosotros mismos por eso es que el Señor se presenta primero como salvador la gente viene a la iglesia y va ahí la cuadro la gente viene a la iglesia pues está fea en la situación su familia su salud su economía la mayoría hemos venido a la iglesia y está bien porque Jesús es un salvador te va a salvar en primer lugar tus pecados que posiblemente te llevaron donde estás hoy tus malas decisiones egocéntricas pero después de ser tu salvador cuando vos entiendas que Él te puede salvar y restaurar se torna tu Señor significa que vos estás sujeto a su mandamiento a su palabra a su direccionamiento que dice la Biblia eso yo lo vivo Dios quiere doblegarnos y el sufrimiento suele ser un arma muy eficaz Él permite circunstancias donde golpea nuestro orgullo Jesucristo vivió entre el hombre para que se diera esa imagen de Dios entre los hombres y vivió entregado al hombre para ofrecer una imagen nuevamente de Dios y esta penetración de la imagen de Dios que es la gloria de Dios estaría nuevamente en el hombre a través de Jesús fíjense lo que dice Juan 14 9 al 6 Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues Dios dices tú muéstranos al Padre no crees que yo y el Padre yo soy y el Padre perdón no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las cosas lo que Jesús está diciendo lo que yo vivo lo que yo hago como reacciono como enseño lo que enseño lo que oro eso es Dios yo soy Dios yo soy Dios me viste a mí le viste a Dios dice Jesús Satanás se opone a esta penetración a la imagen de Dios en la vida del hombre se opone violentamente mira lo que dice 2 Corintios 4 4 2 Corintios 4 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Satanás dice que en el mundo espiritual cegó el entendimiento de los que no creen de los rebeldes a Dios cegó su entendimiento para que no se le resplandezca el hombre está destruido está caído el hombre es un pervertido el hombre cree cosas perversas hay un hombre hace poco dijo no voy a decir quién conocido que si su hija quiere ser prostituta que si su hija quiere ser actriz porno él lo apoyaría porque él apoya la libertad un hombre que habla así de su hija es un pervertido es un hombre que no entiende nada que no sabe que están llenos de falencias llenos de enfermedades que es una cosa un hombre así no merece nada y lo dijo públicamente que él en honor a la libertad está dispuesto que su hija sea una prostituta o una actriz porno y lo dijo con seriedad y es un hombre pensante un intelectual un hombre que escribe y que miles le leen y dice no hay Dios y me viene a mí la palabra que dice dice el necio en su corazón no hay Dios un padre que permitiría eso en la vida de su hija y que no se opondría que le diría así mi hija vos te gusta espetame tele así que mi hija es una persona indigna y lo digo con todas las letras porque muy poco especímen encuentro que han de ser así tan perversos cegados sin Dios enemigos de Dios que están estarán dispuestos si las circunstancias se dan a mandar matar y a consentir la muerte de los santos y créame y el que no me cree es corto de vista el mundo está preparado para uno lo que ha gustado más y la Biblia dice dice la Biblia aún creerán que me sirven al perseguirlos a través de esta repenetración de la imagen de Dios Jesús es llamado el primogénito de toda la creación es decir un nuevo comienzo para una nueva raza de redimidos ahora nuestro hombre redentor Jesús quien ha llegado a ser hombre restaurador ha sido entronizado en nuestra vida no la de todo voy a ser sincero a mí me dijo un hombre la otra vez una macanada tu iglesia me dijo ¿por qué? le dije y fulano de tal un socio se va a la tuya hace mucho y un bandido ¿en serio? ¿quién es este? ¿por qué se da 10 más? le dije es más después de entrar en la mitad de mi iglesia también están en la pavada total son todos hipócritas tenés razón pero siempre hay una silla libre venite vos también el domingo le dije hay lugar para uno más porque él es bueno ahora yo soy sincero hermano no todos los que me escuchan todos los domingos son salvos es así de claro y la biblia no va en contra de eso la biblia dice que siempre un remanente fiel un remanente comprometido un remanente transformado un remanente que es un ejemplo son hombres y mujeres que pueden decir ¿qué tenés de acusarme en contra mía? ¿qué me podrá acusar vos? cuando yo tengo algún debate con personas y les digo ¿qué puedo hablar de mi vida por ejemplo? y yo puedo hablar de la tuya no entramos con cuestiones personales te dices claro porque ahí está toda la basura debajo de la alfombra mi filosofía es espectacular pero mi vida es un desastre divorcios infidelidades mentiras traición agresión hebreo 1.3 ya voy terminando hebreo 1.3 el cual siendo el resplandor de su gloria por Cristo habla y la imagen misma es su sustancia ahí está Cristo la imagen misma es su sustancia y quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas el 2.10 dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación en ellos como Dios perfecciona al hombre no da gusto hermano si es por mí no quiero ni una prueba ni una prueba en mi vida no yo ni uno pero Dios necesita perfeccionarme yo me doy cuenta yo hablo por mí soy duro duro Dios tiene que tratar conmigo a veces la tierra en nuestro corazón está dura que hay que mojarla y la canilla más cercana a tu corazón son tus ojos hay que llorar mucho a veces alguna persona para que se moje su corazón y su tierra endurecida se ablande y puedan plantar semillas para que crezcan no estoy echándole mala onda a nadie estoy diciendo la realidad no más así somos los seres humanos aprendemos por golpes y después la experiencia nos sirve como un peine cuando nos quedamos calvos y le transmitimos a nuestro hijo mi hijo yo cuando tenía tu edad hice está macanada y ahora ya es tarde vos no hagas papito aprende por no por experiencia aprende por en forma literal yo te enseño no papá dejame vivir también mi vida quien te quita vos lo bailado papá y papito y quien me devuelve lo perdido no pero yo quiero vivir mi vida quiero tener mi propia experiencia meterle y sigue mi hijo que vamos a hacer y así van a pasar 40 años y ese hijo va a decirle papito no vaya papá yo quiero vivir mi vida chocado después va a pasar 40 años ya murió el abuelo el papá ya es viejito mi hijo mi papá mi abuelo mi abuelo papá yo quiero vivir mi vida no cambia no cambia generaciones 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 de vez en cuando aparece un fenómeno que dice si papá y le hace caso y los otros le dicen pero que bobo que son le dicen y el bobo del grupo no es que todo el mundo hace y claro a todo el mundo le va bien la transformación el deseo de Dios de volver a poner su imagen en el hombre Gálatas 4 19 Gálatas 4 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros como sufría dolores de parto la mujer entenderá bien eso yo no sé pero la mujer entenderá lo que es el dolor de parto hasta que Cristo se ha formado Dios está comprometido para que su imagen se vuelva a ver en el hombre dice la Biblia hasta que Cristo Jesús se ha formado en nosotros y hasta que eso ocurre hermanos y aquí termino se da la necesidad de querer ser alguien se da la desesperación de mostrarse a los demás que somos alguien de aparentar cosas de entrar en círculos de ser reconocidos por quienes somos o por lo que tenemos cuanto menos o por lo menos por lo que parecemos tener en otra palabra el espíritu del groschusquismo queremos ser alguien queremos entrar ciertos círculos ciertas amistades el hombre está tan vacío de Dios que quiere llenarla de cualquier manera pero cuando Cristo ha formado nosotros de verdad ya no tenemos deseo de mostrar nada a nadie no tenemos la necesidad de hacer algo para alguien porque la presencia de Dios en nuestra vida nos llena de satisfacción total y absoluta no me hace falta nada lo tengo todo porque soy la imagen de Dios y si aún no estás sintiendo esa experiencia es porque aún tu cristianismo está débil flaco falta revelación falta oración falta santidad compromiso porque todos los verdaderos hijos de Dios tenemos que experimentar en algún momento de que no necesitamos nada más que Él se empieza a romper el poder del pecado en nuestra vida yo pongo un ejemplo porque es el ejemplo más común en casi todos me dijo un hombre una vez yo soy un adicto al sexo no puedo estar un día sin tener sexo con alguien de verdad era un basurero espiritual pero todos los días era un empresario venido muy a menos con un montón de cuentas hoy en día restaurado casado destrozado un día no puedo pasar me decía y entró en un proceso de sanidad que Dios le llevó y fue superando su problema su adicción hasta el punto que Él estuvo años sin tocar a una mujer hasta que conocí a su esposa y Él me decía es curioso porque cuando uno satisface se vuelve totalmente débil para la segunda vez y para la tercera y para la cuarta y la quinta ya no te importa porque cuando el pecado es satisfecho perdemos la sensibilidad de Dios y hace que la segunda vez o la segunda etapa sea menos traumática entonces cuando una persona experimenta Dios sí o sí se tiene que ver que el poder del pecado aunque no es perfecto aunque sigue cayendo aunque tiene luchas el poder del pecado se está rompiendo cada vez más fuerte cada vez puede más hay gente que que hasta caramelo de miel se le cortaba en la boca de tan amargada que era pero de repente se queja menos de repente explota pero se arrepiente y cambia y de repente ya te da una sonrisa ya te da una palabra de fe va cambiando la gente dice mira pues está un poco mejor algo está pasando se está restaurando la imagen de Dios en su vida yo estoy seguro que muchos acá están experimentando eso gente que tenía anima aversión a Dios empieza a amar al Señor amar la obra acá hay gente sentada que echaba peste y culebra contra esta iglesia y hoy está sentado con su vida abierta así mirando claro ¿sabes qué te van a decir? te lavaron el cerebro ¿sabes qué van a decirle? es cierto me he quitado todas las mures que tenía y ahora tengo una mente más limpia así que totalmente está bien que te digan te lavaron el cerebro me limpiaron no yo yo veo quién soy la palabra de Dios no permita que te digan que yo la palabra de Dios habla habla no te calles la palabra de Dios cierto me lavó el cerebro me limpió de toda la mugre que yo estaba metido la imagen de Dios puede ser restaurada en ustedes si tomamos una conciencia real de todo lo que significa podríamos incluso llegar a ser líderes del Señor en esta tierra pero tenemos que tomar la decisión y cierro con esto con el primer versículo Jesús dijo déjenlos son ciegos que guían otros ciegos ¿por qué Jesús diría eso? te voy a decir por qué Jesús diría eso porque por lo general ya mucho Dios trató y no quisieron entender hay gente que se le habla se le habla se le habla algunos Dios le tiene un año paciencia a otros 20 no sé por qué pero en un momento el Señor dice déjenlos voy a traer un maestro que es muy elocuente y enseña muy bien porque yo ya me cansé dice el Señor sufrimiento sí Señor otro discípulo tuyo gracias Señor y ahí va es un gran maestro él tiene la capacidad de enseñarte en 10 minutos lo que no aprendería de otra manera ni en 10 años logra captar tu atención el sufrimiento logra captar tu atención te pasaron hoy cuantas cosas lindas a ver cuantas comiste sí tenés ropa sí estás con tu familia sí y qué es lo que tanto pensar para decirme cuántas cosas buenas te pasaron hoy y te pasó algo malo sí llegué al medir mi esposa me dijo y yo le pegué y le reté lo malo siempre no acordamos estamos enfocadísimos cuando nos pasa algo lindo nos dura dos días cuando nos pasa algo malo nos amargamos y si es posible al resto que dice 1 Corintios 3.21 y vamos a orar yo no sé cuando empieza el tema de la tele cómo voy a hacer para predicar 45 minutos es de que la culpa es de ustedes les veo tan atentos tan entusiasmados que yo no voy a continuar 10 minutos más esta gente capaz que me pegue si es que para ahora 1 Corintios 3.21 así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro no te gloríes en nadie todos los hombres son falibles incluyéndome a mí no sé quiénes hoy vinieron tal vez haya gente no creyente o gente creyente de otras religiones a alguno le habrá caído más pesado que una milanesa de chancho mi pérdida no sé pido perdón pero no te voy a pedir ni siquiera que me creas ahora lo que te estoy diciendo anda y juzga todo lo que he hablado a la luz de la palabra y si realmente está interesado en saber si dije la verdad o no adquirí el material o lo vamos a hacer en YouTube tú en algún momento y bajarlo gratis y escuchalo anotar las referencias que te di escuchar lo que dije y corroborarlo si sos creyente con la palabra de Dios porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino al padre ¿podemos ponernos en pie por favor? y no y hoy me poesta hola creando be rake